Siente el enfrentamiento que es dos que la van a romper en el escenario Y invitamos al escenario también a el gran J.J.Frey y Clifford J.J.Frey, en la casa de Jeffrey, en la casa de Jeffrey, en la casa de Jeffrey J.J.Frey, la elegancia, la elegancia de Jeffre El gran Clifford ¡El Clifford! ¡Ay! Ahora Clifford, ahora Clifford ¡Ay! ¡Ay! ¡El fiebre por eso! ¡Ahora el fiebre por eso! ¡Lontorius Clifford! Yeah Versos de Peruvia Dragon J.J.Frey ¡Ay! ¡Qué plancha los dos! ¡Two rounds! ¡Dos salidas! ¡Dos rondas! ¡Un minuto! ¡Ok! ¡Listo! ¡Puñeta! ¡En TRE! ¡Alla! ¡Me emociona! ¡Y esto empieza en tres! ¡Doy! ¡Uno! DJ J.J. ¡Diego ¡Bred! ¡Y uno y escer derece! ¡Y comienza! ¡Nichto Nicolás levels! ¡Vamos! 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 ¡Ay, aló, aló! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 3, 2, 1 Segundo round Segundo round Digo break A Z Digo break Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Ahora cinco Cinco 3, 2, 1 Hey, hey Digo break Digo break A Z A Z A Z ¡Suscríbete! ¡Interesante, interesante! ¡Batallón, hermano, batallón! Jurador, nunca bajes la energía, siempre arriba, mi hermano. Tú que estás ahí, comenzando, mirando, siempre la energía arriba, hermano. Pura calle 2021, horizonte bicentenario, categoría hip hop. Vamos a ir con la decisión de nuestro jurado Zap en... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa la siguiente ronda! ¡Clifford! ¡Clifford! Un abrazo para aquellos, hermano. Mucha energía.